Esta mente lo contigo a uno de los ciudadanos de la Nación 2 En los teclados y primeros El maestro, a las palmas de la Nación 2 El maestro, a las palmas de la Nación 2 El maestro, a las palmas de la Nación 2 El maestro, a las palmas de la Nación 2 Iniciamos con esto que es Absoluto ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y remorciada a la puerta de verdad Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo quiera A pesar de estar encerrada Vas a pecar con tu piel y quererme De una puerta de mis sueños armados Para no poder a mí detener Y la puerta de mi vida De una puerta de mi vida Mi alma y tu madre Mi ocupión en todo el desierto Y llorando Tu alguien me quiere Si yo te quiero La puerta de mi vida Salto blanco 2 y 2 y 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡A ver,�� está ahí atrapado! ¡Y sigue sigue recordando esto de downhill! ¡Sí pone sin voz. Y mira, mira, mira ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Rosso! ¡Qué hermoso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Temazos Maestro, también tengo un regalito compadre y se nos puede complacer con el temazo El Chico Libra Amiga Y saludos para Vicky Vicky Peros Reyes Super fans Para la gente de Lumianos Hay ese regalito compadre que es el temazo del Cico Libra y la amiga Ahorita se la tiene maestro compadre Vamos a ir avanzando con dos aguitas para que sigan sigan bailando la gente y sigan divertiendo A ver para los que están tomando sabrositas compadre Y nos vamos con eso que dices Complaciento Naza Esto nos pide, esto les mandamos De todo como en el mercado Dice Amiga 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 Te amo Amiga Amiga Te amo Amiga Te amo Amiga Te amo ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál quiere el voto o qué? ¿Cuál quiere? ¿Chilena? ¿Corrido? ¿Una romántica? ¿El signo de guerra? A ver, aquí le digo, tenemos que caer ahí porque no le digas un rato, dice Felicidades que sea fuerte para el Oquillo Para Oquillo, dice Para Oquillo, les Les admiro tanto, me quiero que me cante la canción Que hice mucho y llore por ti Por favor Atletamente, casitos Ah, como, casitos, saluditos, frico Chafín ahí, que nos tomamos la foto hace un rato, ¿no? Saludos, saludos No pasa que ya se acabó, ya se acabó la hora Acá es un poco de acuerdo, nos vamos ¿Sabes, compadre, fuerte, que estamos en la recta final? Vamos al segundo, el tercer bonito Saludos, Saludos, Saludos Muchas gracias a todos ustedes Por haber asistido a este proyecto de este Para poder tener todo corazón Te agradecemos, te agradecemos Muchas gracias Secapa Por su propio Oquillo Algo que dice sí Algo que dice sí ¡Te agradecemos! ¡Te agradecemos! ¡Te agradecemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!